Ahorita me siento más tranquilo, era la compasión que era. Llegaron hasta su domicilio, ubicado en la cuarta cuadra del Girón Chapaja, en Tarapoto, y le entregaron ayuda al ciudadano, con víveres y dinero en efectivo. Señor Willy, venimos hacia usted, bueno, para entregarle una ayuda de 200 nuevos soles, sabiendo que usted tiene que comprar la albúmina humana del 20%, que no le cubre el CIS, que debería haber en el CIS. El humilde poblador agradeció a las integrantes de Manos Unidas por el apoyo brindado, esperando que más personas solidarias le apoyen para que se recupere totalmente y pueda salir a vender sus helados en las calles de la ciudad. ¿Cuál es lo que has tomado? ¿Qué medicamento? ¿Cuánto cuesta cada medicamento? ¿Cuánto tiempo te dura? Ahorita no tiene. No, ya no me obligan a comprar, para la primera vez, porque me saca la primera vez. Este me estoy duro, si no, no lo pueden sacar. Ahora está un poco tranquilo, ¿eh? Tranquilo, señor. ¿Qué le parece el apoyo de Manos Unidas? No está bien, amigo. Estoy medio mal. ¿Usted trabajaba en qué? Yo vendía helados. ¿Helados? Es el michander, que venden en mis pueblos, soy heladero, ¿no? ¿Cuántos años trabajas de helado? De vendedor. Casi 19 años. ¿19 años? Miriam Pinchidaza, presidenta de Manos Unidas, dio a conocer sobre la importancia de brindar apoyo solidario a las personas que lo necesitan para poder trabajar y llevar el pan a sus hogares. Sí, sinceramente, es bastante triste situación. No cuenta él con ningún familiar, más que algunos amigos que le rodean en esta quinta donde él vive, bueno, él está padeciendo de una cirrosis, una enfermedad que le ataca al hígado, ¿no? Y él tiene que, de cuando en cuando, tienen que drenar el líquido que se le acumula acá en la barrilla, ¿no? Y para drenar ese líquido se necesita la albúmina al 20%, ¿no? Entonces, este, ese producto a él le cuesta 150 soles, ¿no? No le cubre el seguro, ¿no? Y eso es, este, la albúmina humana al 20% es un reconstituyente, ¿no? De que necesitan los pacientes cuando tienen este tipo de problemas, ¿no? Y, este, lamentablemente, pues, que su situación de él, este, no se puede perceptuar más allá del futuro que podríamos, este, saber, este, cómo va a ir reaccionando su cuerpo. Por ahora le encontramos un poquito mejor, pero el hecho de haber vendido también sus helados tantos años, ¿no? Porque él se dedicaba a vender sus helados, este, también, este, le ha producido a él una baja realmente en lo que es, este, su alimentación, ¿no? No tenía un orden para, este, poder, este, alimentarse, ¿no? Y siendo un hombre solo, pues, este, a los que nos trabajamos en la labor social, este, nos compete poder venir y con mucho cariño estamos acá. Agradecemos a todos los que nos han podido ayudar. Estamos dejando en sus manos 200 soles que le va a permitir el día de mañana asistir al hospital para que le puedan, este, evacuar ese líquido. Y agradecemos, pues, a todos los que nos han ayudado para poder ayudar a este humilde, este, poblador de la localidad de Yarina que ha venido a buscar un futuro acá, al abrazo. Cualquier apoyo lo pueden hacer llegar en la cuarta cuadra del Gerón Chapaja, en Trapoto. Lo pueden llamar al celular, 9005-89094. Adiós. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Primero. Sí. Y Y Y Y Y Y Gracias.